Resulta muy atractivo porque nos dejan noticias de ocho columnas, nos hace a los periodistas ver muy bien, pero siempre digo hay otro tipo de violencia que me asusta más y es esta clase de violencia de que habla Pepe. Tenemos un problema estructural, una violencia del fuero común que no vemos, pero como cuando se hacen recuentos como este de causa común, vemos todo lo que representa. Así que este de pronto yo sostengo que urge reconstruir el tejido social de un país que dejaron o que violentaron Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox hacia atrás. Podemos ir hasta Luis Eche. Bueno, podemos ir todavía más atrás. Todos los presidentes civiles y que nunca se preocuparon por crear una una policía nacional, civil nacional de carrera. Nunca se preocuparon por los ingresos. Se convirtió en un país de impunidad. Este cómo reconstruimos, Pepe? Cómo reconstruimos el tejido social de un país que que viene deteriorándose desde mil novecientos cuarenta y seis cuando empiezan las presidencias civiles? Claro. Primero quería comentar que esta esta violencia se transmina, vamos a decir, por el ejemplo, porque si hay impunidad, por ejemplo, los feminicidios a los compañeros, esposos, amantes de algunos hogares o en algunos. Este en algunas parejas desavenidas resulta lo más fácil. Este victimizar a su propia pareja para que se sospeche de otros para incorporarla a las cifras generales. Esto se empezó a ver en Ciudad Juárez en los años noventas, que a los feminicidios que se hicieron mundialmente famosos, desgraciadamente, de Ciudad Juárez, se sumaron los que cometían los propios compañeros. Entonces, esto quiere decir que no hay una buena consecuencia de la impunidad, sino precisamente llama a la imitación, una imitación absurda, pero es una imitación para que se pierdan en la multitud de crímenes contra las mujeres. En esa época no se les llamaba todavía feminicidios, pero se empezó justamente a llamar feminicidios a partir de lo que pasaba en Chihuahua, en Ciudad Juárez particularmente, donde las mujeres eran las que cubrían las plazas de trabajo, porque el tipo de ocupación tenía que ver más con mujeres que con hombres, como maquilas, ciertos trabajos de esta clase, que dejaban a los maridos encargados del hogar, mientras las mujeres salían a trabajar, y empezaron, durante el gobierno panista de Francisco Barrio, a criminalizarlas por el hecho de, pues, algún día irse a tomar una cerveza, o usar minifalda, o simplemente salir a la calle, porque para muchos machos la mujer debe quedarse en su casa, pero no era el asunto en Ciudad Juárez, ¿por qué? Porque la estructura misma del empleo ocupaba más mujeres que hombres, pero en fin, creo que tiene que ver todo esto con la descomposición del tejido social, que no se tarda en recomponer un día para el otro, ¿no? Es algo a largo plazo, algo que se tiene que ir construyendo, algo que ya se debería estar construyendo en este momento, como igual, en parejo, en paralelo, con las oportunidades para los jóvenes, para que o estudien o trabajen y no tengan la tentación de incorporarse a grupos delincuenciales, ¿no? Porque esa es la otra parte, ¿no? Además de la proliferación de las violencias, están incorporándose a grupos criminales ya organizados, ¿no? Que es muy diferente. Hay que hacer un apunte aquí. Estamos hablando de violencias, curiosamente, que no son las ejercidas por la autoridad. Digo, no es que no las ejerzan, pero digo, no están contempladas en este recuento. Aquí sí está hablando de violencias de los propios ciudadanos y de grupos criminales. No se está hablando de la violencia que ejercen, eventualmente, también policías, elementos de la Marina y del Ejército. Entonces, creo yo que va a costar mucho trabajo revertir esta, pues primero herencia, pero ya no tanto, ya no es herencia, ya es un tema que toca al sexenio que se está terminando y que no pudo frenar de una manera visible, aunque las estadísticas que maneja la autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente, federal, parecen indicar que sí se redujo un poco el homicidio doloso, sí se redujo un poco otro tipo de delitos, pero no, no algo que se sintiera, no algo que la gente perciba. Y desgraciadamente, pues la percepción es la que priva, la percepción está por encima de la realidad misma, ¿no? Ah, sí, fíjese, lo que dice Pepe es bien importante. Violencia por imitación, yo recuerdo mucho en dos mil así.